hola amigos aquí estamos en un nuevo vídeo vamos a hacer un corto tutorial de cómo pasar archivos entre cuentas de google y cómo pasar archivos a un folder lo metemos aquí bastante fácil ahora escogemos el archivo con el toque es este de mandar una copia sienta copy de 6 to drive guardar en drive o en la cuenta cualquiera de las dos vamos a mandarla a esta cuenta y aquí también la podemos meter directamente al folder ahí está en el folder y ahora si nos vamos a nuestra cuenta ahí está el archivo y podemos hacer lo mismo send a copy, save to drive la misma cuenta y vamos a ponerlo en ese folder lo metemos aquí y ahí está así de fácil es todo esta vida así que gracias espero que les haya gustado el vídeo comenten y suscriban si denle like gracias por todo chau chau